No te preocupes, que peor sería si hubiese sido como tú lo tienes planeado. Espera un segundo, quédate ahí. En mi juego tenemos dos conas. La mierda que es sobre la plataforma, el agua, alrededor. Y por detrás está la zona de francotiradores. Detrás de la zona de francotiradores, tras los conos, el campo de los muertos. El objetivo es eliminar a todos los demás luchadores cuerpo a cuerpo del contrario. Para eso, un jugador contrario, que en tierra, está eliminado, levanta las manos y sale. Si cae en la tierra, también cuenta como eliminado. Los francotiradores, es como un quema. Podéis ir a los contrarios, van al campo de los muertos y para salvarse tienen que mandar a uno de los que estén vivos. Pero no tiene el giro como en el quema, que cuando manda, no te puede tener la oportunidad de salvarse. Tiene que esperar que te lleguen valores. Después tenemos los tríos. Después tenemos los tríosbols. Los francotiradores penas y los luchadores cuerpo a cuerpo, desequilibrando a los que sean contrarios arriba con el tríosbol. Y a ver, después las puntuaciones, son 3 minutos de partido como máximo, se encuentran los jugadores vivos, los luchadores cuerpo a cuerpo son 3 puntos y los francotiradores 1. Y si en algún momento se queda un equipo sin luchadores cuerpo a cuerpo, derrota directa, el equipo ganador tiene 20 puntos más los francotiradores libre. Y el equipo perdido solamente es uno de los francotiradores que tenga. ¿Alguna duda? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Vamos! 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 ¿Ya voces? Tampoco. Tampoco. ¡Vamos así! ¡Vamos así! ¡Vamos! 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 ¡Bien, dale Santi! ¡Bien, bien! ¡Venga! ¡Vamos! 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 Claudia, te quedan dos minutos. Aplausos ¡Ceyla! ¡Ceyla! En un momento lo quitamos. Ashton Artenander ¿Qué pasa? ¿A nada se van a apañar la cara? Claudia, corta y quitamos las cosas Venga, rápido Violeta, hecha su herida Violeta, venga